Mi nombre es Fernanda Bruno, soy profesora en Artes Plásticas con orientación en Pintura. Estudié en la Facultad de Bellas Artes en la Ciudad de La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata. He recorrido un camino dentro de la docencia, transitando por los distintos niveles, siempre en La Plata, donde yo me recibí, donde viví unos cuantos años, hasta que volví a mi ciudad natal, Saladillo, y bueno, acá encontré mi lugar también en la docencia y en los distintos servicios educativos. Nací con esta vocación, si se puede decir, porque desde que tengo uso de razón, pasé horas dibujando, en la escuela siempre era lo que más me gustaba, dibujar, siempre dejé las materias exactas para otros momentos, porque no me gustaban y bueno, creo que seguí esa intuición, esa vocación, eso que tan bien me hacía. Cuando terminé la secundaria, ahí no lo dudé, y me fui a estudiar, y era como lo único que quería estudiar era esto, y tuve un apoyo muy importante de mi familia, mi mamá principalmente, por ahí es mejor ser médico que artista, y yo desoí todo eso porque yo seguí tras mi vocación y más el apoyo de ella que me dijo hacerlo. Desde el momento que empecé la facultad, hasta que la terminé, la disfruté, es una carrera también donde haces un camino que lo vas recorriendo. El lenguaje fue la pintura, pero bueno, dentro de ese lenguaje que es la pintura, fui transitando un montón de periodos, de momentos, de pasar por el realismo social, de querer pintar figuras humanas, hasta por ahí largar el óleo, que yo venía pintando con óleo y descubrí el acrílico, y bueno, cuando descubrí el acrílico no lo solté más, me parece que es lo que me identifica, lo que tiene que ver conmigo, por mi forma de ser, por ahí a veces uno tiene que manejar el tema de la ansiedad, nada, el acrílico te permite pintar y al rato no te gustó, y lo tapás y volvés a pintar y no pasa nada, te queda bien igual. Y bueno, en este tránsito, en este caminar, me encontré con la abstracción, también que es lo que hago actualmente, y en cuanto a la producción, también tuvo que ver con mi vida, porque en un momento me dediqué a la maternidad y por ahí pintar, no tenía mi tiempo, mi lugar, mi espacio, y lo dejé y me dediqué a la docencia, hasta que bueno, lo fui encontrando, recuperando ese espacio de a poquito, y bueno, y ahora cuando volví a Saladillo, en el año 2000 ya, inicié con un taller de pintura propio. Me gustan todos los impresionistas, más que nada con el manejo del color, y jugar un poco con eso de la pincelada justa puesta, o de jugar con los colores que se mezclan y que me van diciendo a mí cómo seguir la obra, pero no tengo un referente que te diga, me encanta tal artista. Son varios, son muchos, y yo agarro de todos, y bueno, me parece que ahí es cuando uno se forma y empieza a ver qué es lo que realmente te gusta, sin seguir a un artista especial. Cada vez que pinto, yo no puedo pintar automáticamente, si se puede decir, me tengo que meter en el cuadro, en lo que estoy haciendo, el cuadro me guía, porque en realidad yo no dibujo, no busco modelos, no copio, todo lo saco de adentro mío, y siempre por ahí es con un tema diferente, y ahí me voy abriendo y el cuadro me va llevando. Me parece que esa es la forma de poder encontrarme yo con lo que estoy haciendo. La verdad que el tema de la pandemia, a mí, no sé si decir que me vino bien, pero no me molestó estar en mi taller, en mi casa, y lo que me pasó, juntamente con eso, que la gente me pidió mandalas para pintar, que si bien no es algo abstracto, pero mandalas los diseño yo, el color lo diseño de acuerdo a lo que me lo pide. Y bueno, ahí fue como que se me dio todo para que yo pudiera estar tranquila, pintando, haciendo lo que me gusta, y encima para alguien que me lo pedían especialmente. Y yo arranco de un centro y me dejo llevar. Y lo pienso, y lo pienso para quien es, para los colores que me gustaría que esa persona tenga en su lugar. Y bueno, y ahí ya una vez que me meto, arranco del centro y sale, fluye solo. Pero es cuando surge. No, yo no puedo ponerme un horario como cuando doy clase. Esto pasa por una cuestión más personal y del momento, y de sentirlo, y tengo que estar sola. Es mi momento para disfrutarme yo y disfrutar la obra. Yo me meto en cada uno de mis alumnos. Yo ya los conozco, ya sé lo que puedo hacer cada uno. Y lo hago desde disfrutar el proceso. Y lo disfruto tanto como lo disfrutan ellos. Porque me quedo con mucho, soy parte de la obra de ellos también. Y bueno, cuando tenía los grupos de chicos, a principios del año de marzo arranqué, tenía cinco grupos de ocho nenes. Esto se llenaba, que era bullicio, que era charla, colores, pintura en el piso. Y a mí me encanta, yo lo disfruto. Y yo la verdad que aprendo todos los días con ellos. Que es lo que yo agradezco de esto que me da el arte. Y que me lo dio durante toda la carrera docente. También tuve la suerte de estar en la escuela de estética, que es el mejor lugar para un docente de artística. Arrancar de cero y termine siendo directora. Y disfruté tanto el ser docente como el ser directora. Pero es porque me parece que yo esto lo tengo en el alma. No hay otra forma. Más que vocación, me parece que es vivirlo desde ese lugar. Y bueno, disfruto mucho. La verdad que de mi obra y de la de los demás. Cada vez que se da una luz, de alguna obra terminada, dije, bueno, se fue otro hijo del arte, que no es mío, pero es como se lo fue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!